Racing, que es el único líder de la Liga de Ascenso Profesional. Todos los clubes tienen tres partidos jugados. Así arrancaba todo. Minuto dos, se llevó la pelota. Eric de los Santos y la clava abajo. No pudo hacer nada Conde, con una sonrisa. Arrancaba el mediodía para Racing. A los doce, esta incidencia. Gorocito, linda combinación. Con Albite, Conde que tapa, pero nadie lo cubre. A Gorocito que pone el 2 a 0. Y luego iba a descontarse en la parte complementaria. Juan Manuel Oliveira para Danubio. El centro del argentino, el gol de Oliveira. Ganó Racing 2 a 1. Un abrazo grande para todos. Chau, chau. Chau.